Hola chicos, hoy os llevamos a la parte norte de la reserva natural de Cotswolds El primer sitio al que fuimos es Cheltenham Toda esta zona en general se ve bastante chique y de gente pudiente Raúl se pidió su cafelito para llevar y nos dimos una pequeña vuelta por el centro Esta es cultura, no, es de las más bonitas que hayamos visto, la verdad Es una ciudad balneario, por lo que es un sitio de vacaciones y de relax Para gente solvente y privilegiada En un bus subimos hacia nuestro destino de caminata Que era Cliff Common Que es el punto más alto de esta zona La ruta que hicimos era de unos 10 kilómetros El caminito hacia la cima siempre es el más complicadito Pero luego las vistas merecen la pena Nos paramos un poco y yo disfruté del cálido abrazo de los tímidos rayos del sol que había Es muy curioso porque tienen un campo de gol en la colina De ahí fuimos al memorial tree El cielo estaba precioso Esos días que no sabes si te va a caer un chaparrón en cualquier momento Dan una luz y una imagen espectacular Aparte de ovejitas también había pacas Mirad que envidia dan estas ovejillas ahí Tan apatibles y tan gregarias ellas Esto es lo que os comentaba antes Este cielo a veces te maravilla Y luego tal vez en 30 minutos Estás maldiciéndolo por la tromba de agua que te ha traído Nos refugiamos de la lluvia Y aprovechamos para comer nuestro bocata de huevo revuelto De huevo revuelto Bueno pues menos mal Que no hemos encontrado con este gran grado abandonado Porque está lloviendo muchísimo Luego proseguimos y vimos unas tumbas del Neolítico Y a partir de ahí empezamos a caminar en una zona más boscosa Yo aproveché que salió de nuevo el sol Para tumbarme unos minutitos A disfrutar de él Caminando y caminando Llegan hasta Huichico Un pequeño pueblo Que tiene su castillo Y los edificios tradicionales de piedra color miel Fijaos la estación de policía Que bonita Y luego seguimos andando Y pasamos por zonas de granjas privadas Tan espectaculares como esta Y luego seguimos y luego A mí ya, pues me entró el pavo de la polucemia, supongo Y ya de vuelta, pasamos por el río Ispón Y aquí presenciamos cómo llegó un guardabosques en su 4x4 Que iba persiguiendo a estos motoristas que estaban por la colina como loco Tocaba ya la última subida del día Y yo ya no podía mucho más con este golpecito Pero bueno, al final terminamos tan felices como estos corderitos Al día siguiente fuimos con esa preciosa pista hasta Porto on the Watch Que es votado normalmente como uno de los pueblos más bonitos de la tierra Tiene también esos colores miel en su arquitectura Y su río, que es atravesado también por varios puentes de piedra Es considerada como la Venecia de Consumos Fuimos primero al hotel a descargar peso Y luego paseamos por el pueblo Todas las casas de piedra son muy fotogénicas Y claramente podía ver que es un pueblo de la campiña inglesa Bien bonito, bien bonito He visto imágenes de otros años donde no cabía un alfilet Así que se puede decir que fuimos bastante afortunados Luego comenzamos la ruta que teníamos planeado ese día Esto me pareció súper de ASMR visual Y de nuevo tuvimos unos espléndidos momentos con sol Y otros con lluvia Fijaos que estampa parece un cuadro con color impresionante Bueno, pues acaba de nublar justo cuando me he quitado el chaquetón Porque este ya marcando pezón Se acerca de invierno En el camino vimos también algunos caballos Y nos dirigimos a la aldea de Nauton Que estaba más o menos en mitad de la ruta Este palomar es un edificio súper antiguo del siglo XVII Que era su única atracción Solo había un pub en la aldea Y como se nos hizo tarde Ya no servían comida Así que nada Tiramos con los frutos secos que llevamos siempre por Silambok Y seguimos la caminata ¡Hola! ¡Hola! Luego grabamos este ternerito Mirad este vídeo y decidme si no son tiernos Es que son como un perro Me encantan, lo adoro Y su lengua raposa Más Me encantan, lo adoro ¡Ol classrooms thesec職idades! Quizás Pellísomma No honor No, no Levándolo El catóhelm No,IGH L novamente Yo Ya de vuelta, se pasaba también por Apple y luego el Slaughter, que son dos pequeñas aldeas con su molino de agua y su río. Ideal para vivir si está jubilado, la verdad. Aquí vimos como el pastor enterraba las ovejas. Y terminamos la jornada con un buen peace and chips para reponer fuerza. Besitos. Un besito. Ciao. Toc, 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 toc.